4 o 3 minutos, sol de la tarde, antes que Anivelca opine, diga sobre su pique, con la consigna puede ser más, pero no menos, centenares de profesores acudieron hoy al Congreso Nacional para solicitar a la Comisión Bicameral que tiene a su cargo el estudio del presupuesto, la asignación de una partida para el aumento salarial de un 60% para todos los maestros. Estaba, no estaba el presidente ADP, ni estaba la señora Ana Teresa, la amiga Ana Teresa, sí, Cabrera, Teresa Cabrera, sino el secretario de Finanzas expresó que ellos están justificando su demanda debido a que los fondos del 4% del PIB en los últimos dos años solo se ha utilizado para la construcción de planteles escolares. Señaló que el personal docente no se le ha hecho ningún tipo de inversión en procura de capacitación. ¡Ay, por Dios! Ya aseguró que el salario va a ser un maestro de 14.000 con el 60, al aumento de 6.000 y 8.000 para un sueldo total de 22.000 como base. Y eso es mentira. Es mentira eso, ¿eh? ¿Cómo que es mentira? Yo te digo que es mentira. Es sobre que el sueldo base es ese monto. ¿Qué monto es que ellos dicen? ¿Mentido? ¿Fue qué le digo? Hay que reiterarlo. No, 14. No, un sueldo base, no el básico. El mínimo posible. Como el base de la policía son 6.000 pesos. Es mentira. Mira, entonces, están en campaña en la Asociación Dominicana de Profesores. No se puede tomar un tema tan delicado para hacer campaña electoral. Y mucho menos, y mucho menos hacer perder docencia a los muchachos para un tema que es una gran discusión, el tema del salario en sentido general. Eso es un abuso de ese sector de los maestros. Los maestros merecen aumento, merecen más recursos, merecen inversión para su formación. Son fundamentales, o son elementos fundamentales de la educación, porque son los que instruyen. Pero no se puede, bajo esa excusa, hacer perder docencia a los muchachos. Una propuesta. Así no. Cristian, una propuesta. Yo le propongo a la ADP que vengan al programa a hablar de los problemas del magisterio actual, qué se ha hecho y no se ha hecho en estos dos años. Y le propongo al ministerio que mande a un técnico, a alguien entendido, el propio ministro si quiere venir siempre será bienvenido. ¿Qué ha hecho este gobierno? ¿Qué ha pasado en los últimos 26 meses en el país? O si quiere, como es el PLD que está gobernando, del 2004. ¿Qué encontró el gobierno? El salario, las condiciones. En el 2004. En el 2004, por la 24%. Para no discutir por Chérez. Sí, claro. Los últimos dos. Entonces vamos a hacer una propuesta a producción, un programa parcialmente dedicado a eso. ADP con sus técnicos, ministerio. Para hablar con detalle, porque se habla tanta caballada. Entonces vamos a hablar con cosas objetivas, propuestas. Cuando se inició este segmento, cuando se inició este segmento, se escuchó una expresión mía, cuando tú justamente introducías el tema, ¿no? Que se veía como mamá. Pero yo no estaba recitando al indio Duarte, agua tata, agua mamá. Ni un insulto muy criollo. No, no. Quise decir, y así lo dije, pero no se escuchó. El insulto se lleva una palabra de cuatro letras. Lo escuchó totalmente. Aquí, el que no llora no mamá. Eso es así. Ciertamente, y hay que saber que ese sector, el sector de los maestros, está haciendo lo que en la cultura dominicana parece ser el recurso más efectivo para lograr un objetivo. Es decir, gritar, reclamar, salir a la calle. ¿Por qué no se le mejora, por ejemplo, el salario a los miembros de la Policía Nacional? Porque ellos no pueden reclamar, no pueden pedir, no pueden hacer piquetes, no pueden hacer manifestaciones, y en consecuencia tienen que someterse a lo que le ofrece. ¿Qué le ofrece? Un salario miserable, que no le alcanza para resolver sus necesidades más esenciales. Los domingos me salgan en cuero la 27, pero los carajitos, la carajita, no me lo voy a decir. No estemos necesariamente de acuerdo con lo que están haciendo los maestros, pero hay que entenderlo, hay que entenderlo. Así funciona la democracia nuestra. Pero no afectando a los carajitos, nos salgan en cuero los domingos. Y eso es un sector de los maestros, digo yo, que por asuntos electorales. ¿A nivel que? Todavía. Bueno, 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 muchos temas, y la verdad, poco tiempo para uno expresar, para uno expresar la alegría y muchas veces la indignación. Es la 4-8 de la tarde, Christian. Y antes de entrar en el detalle del tema que quiero plantear esta tarde, señores, quiero mencionar estas fechas porque hay mucha confusión. Hoy se ha emitido esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero al margen de que la acojamos, de que no la acojamos, y de todas las lecturas que puede tener, lecturas muy interesadas, lecturas más que legales, políticas, al margen de todo eso, solo recordarle a la gente que el plan de regularización, que es lo que se le aplica a los extranjeros que viven de manera ilegal en República Dominicana y que quieren en lo adelante tener su residencia. Ese plan no vence ahora. El plazo para recibirle la documentación a esos extranjeros vence el 17 de junio del 2015 y hasta la fecha se han inscrito casi 90 mil interesados. Es el 17 de junio del 2015. Lo que vence ya el 28 de octubre es el plan o el plazo dado para que los hijos de migrantes nacidos en territorio nacional, pero inscritos de manera irregular en el registro civil, o más bien, no inscritos en el registro civil, para ellos inscribirse y optar por la nacionalidad dominicana. Ese es el plazo que vence el 28 de octubre, pero que el presidente, ya hemos escuchado, envió una propuesta al Congreso para extenderlo por 90 días, que de ser acogida vencería en enero del año próximo, a finales de enero. Creo que es importante tener eso claro, sobre todo porque hay muchos abogados estafadores y hay muchas filas y hay falta de cumplimiento del protocolo y hay también mucha desconsideración. En esa parte, esos extranjeros o no extranjeros, esas personas que nacieron en el país y que no tienen documento, solo se han inscrito 1.500 a la fecha. Es importante tomarlo en cuenta porque el tema se discute y mal que bien hay una vía para solucionarlo y parece que los que debieran estar muy interesados como que no le ha importado mucho. Solo hay 1.500 cuando en su momento se dijo que la cifra podría llegar a 50.000. Es posible que hayan 50.000 en esa situación. Ahora, solo 1.500 se han interesado. Mi enojo de la tarde, dada la información, no es enojo, señores, algo más de ahí. Pero por el respeto a los micrófonos y a ustedes, vamos a no decir el nombre correcto. ¿Estás en no variada? Sí, 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 porque yo soy mujer. Si fuera hombre, el término es otro. El término es otro porque, señores, siendo Leónel Fernández presidente en el 2008, Leónel Fernández emitió el decreto 245.12 que le daba pensión de 5.000 pesos a 2.185 dominicanos y haitianos que habían trabajado por más de 30 años cortando caña. La mayoría haitianos, pero habían su dominicano. Pero eran extranjeros que fueron, llegaron aquí por un convenio entre ambos gobiernos, por un tráfico también de personas, gente que vivían y que todavía hoy viven en condiciones de indignidad extrema en esos batalles, en batalles públicos y privados y que al final le estábamos negando el derecho a una pensión. Leónel Fernández dijo y emitió un decreto, benefició ese decreto a 2.000 y tantos, pero quedaron más porque aquí habían como 20 ingenios del Estado Dominicano y Danilo Medina apenas siendo presidente, apenas llegando, emite otro decreto, el 666.12 que beneficia a 1.028 cañeros. Entonces, estamos hablando de 3.000 y tanto pensionados por el Estado Dominicano con bombos y planillos, pero esa pensión era de 5.000 pesos. Pero peor que eso es, 2014, los cañeros siguen marchando. Hay dos temas. Primero, que entre los 3.000 y tantos pensionados hay como un 70% que no es cañero na, que no sabe lo que es una mocha, que no sabe lo que es un cañaveral, que eran colonos, que eran hijos de funcionarios del CEA, hijos, empleados, choferes, servidores del sector, pero no cañeros, que no necesariamente cotizaron al IDSS y, por último, otros que sí lo eran los menos. Hoy, entonces, hubo una nueva marcha y hay que ver a esos viejitos, a esos viejitos, a esa gente empequeñecida por la pobreza, por la indignación, por la falta de atención del gobierno y del sector privado también, porque los ingenios no eran solo públicos, pero ese gobierno que se ha comportado con indolencia, recordándome la campaña de Estrella, señores, ¿qué va a hacer Danilo Medina? O sea, vamos a dejar que esto siga así. Estamos hablando de que ellos están peticionando que las pensiones de 5 mil se han llevado a 10 mil pesos y que se emita un último decreto que contemple a 1.028 viejos, hombres y mujeres, dominicanos y extranjeros, que cotizaron al IDSS, que enseñan sus carnets del CEA, del 70, del 71, del 60, del 58, del 51, y entonces sale un viceministro y dice, nosotros estamos estudiando su caso. Vamos a llamar a esa madre. Lo que ellos están pidiendo es que lo ayuden a morir con un poco de dignidad. Ellos están estudiando.